Siempre cuando salgo me saluda gente que yo ni conozco Se está moviendo bien el kiosco, se guayaron, subieron los costos Y yo no tengo amigos, por eso mis compras yo las hago en Costco Yo me veo flaquito y normal, pero me siento toco Estoy protegido por papá, Dios caro, yo estoy llenando los estadios Estamos arriba, que me mames el bicho, tú el que no me ladió Tu puta ya parece una colcha, porque me arrope el bicho con los labios Estos güeles bichos no los encuentro, está más perdido que el perro del labio Me hacía un heavyweight, no le llegan estos pesajes Estoy más pillo que el gobierno, robándome los peajes Antes no daba, pero ahora es de cinco estrellas en hospedaje Estoy tan cabrón que ayer me escucho un mudo y me dijo que le baje Seguimos sin dejarla caer, hoy ya no estoy como estaba ayer Me junté con el profesor y los tengo de rehén como en la casa de papel Yo tengo dinero y poder, municiones pa' rep...